Y esto es parte de lo discutido, se recuerda a usted algunos meses cuando dijeron el presupuesto abierto y que lo que buscaba era crear transparencia en la ejecución de un presupuesto aprobado por el Congreso de la República y yo le dije, si no se aprueba el presupuesto, ¿cuál va a ser el común denominador de los ministerios? Es que no podemos ejecutar lo que habíamos planeado porque no tenemos presupuesto y como no lo aprobaron, no nos alcanza, ese es el común denominador. La mayoría de los 14 ministerios, hablando de eso, han pedido un aumento de presupuesto a la cartera de finanzas. Uno de ellos es el de desarrollo social. Según el viceministro Carlos René Vidal, en marzo empezarán a ejecutar el dinero que tienen para los programas sociales y en junio serán necesarios más recursos financieros. Por ello solicitan nada más que 200 millones de quetzalitos. Puesto que a diferencia de otros años, el Ministerio de Desarrollo Social empezará a ejecutar desde el mes de marzo los programas sociales y tiene una proyección muy importante y muy positiva en el primer semestre del año, por lo cual proyectamos solicitar esa ampliación de más o menos 200 millones en el mes de junio o julio de este año.